¡Meow! Pero de igual forma, si tú quieres decirme a quién te gustaría ver en este juego de artistas, pues ponlo en los comentarios y con gusto vamos a tratar de imitarlo. O bien, entra tú a cabo, trata de hacerlo y mándame un mensaje cuando me veas. Oye Iris, soy Nicki Minaj. Oye Iris, soy tal. Y vamos a ver si te salió igualita o no. Vamos a empezar a comprar. Ok, yo pensé en mi mente que por qué no hacer un cuarto, digo si ya estamos hablando de Melanie Martínez, hacer un cuarto estilo Baby Cry o Cry Baby como se llame. Lo siento, no soy tan fan como parece, soy más de escuchar la canción, me gustó, me descargué el disco, me gustó y ahora me mandé a comprar en su tienda oficial el collar que dice Cry Baby. Cuando me llegué les voy a mandar una foto. Y me gustó, la verdad, me está agradando. Solo que vi un video que me pasaron donde ella está diciéndole a un fan, cállate porque estoy hablando o algo así. Y fue como de, meh, bueno, ex, ex. Somos chavos. Bueno, vamos a hacer nuestro, nuestra sala. Va a ser la sala tan, pero tan, tan fresa y empalagosa del mundo mundial en Jabo. Sí, la vamos a hacer súper fresa, súper rosa. Ay, esa me, me dolió un poquito mi gargantita, de decir que va a ser súper fresa. Ok, lo primero que necesitamos, pues son lo que son, tururú, son lo que son, lo básico que en este caso sería el wallpaper. ¿Qué? ¿En wallpaper? ¿Dónde estaban los wallpapers? Hace mucho que no juego. A ver, vamos a ver aquí. Nope. Construcción. ¿A poco esto se puede hacer? ¿Qué es esta? Wow, hace mucho que no entro a esto. Ok, vamos a ver la de Fantasy Club. Vamos a comprar tres meses antes. Ahí está. Tengaremos tres meses de las, che, no sé qué. Todas las furnies. A ver, edición ilimitada. No, ok. Ahora entiendo por qué son edición ilimitada. Grupos de furnies. No, esto tampoco. Tampoco. ¿Qué más hay aquí? Aquí no están los wallpapers. ¿Dónde están los wallpapers? Moneda. ¿Para qué quieres un moneda? Nah, no lo sé. Ok, todos los artículos. Aquí deben de estar. ¿Cómo se llamaba? Wallpapers. Mobiliario básico. Tapizados. Tapizados, baby. Ah, pero estos tapizados... Ah, no, esas son las ventanas. Ok, perfecto, vale. Vamos a buscar entonces un color rosita. Vamos a quedarnos con esta rosita. Me recuerda mucho a los labiales de Kylie Jenner, ¿saben? Para las chicas que les gustan los labiales o el maquillaje, hay unos labiales que son de Kylie Jenner, que tienen unos nombres que siempre comienzan con K, ¿saben? Coco K, no, Coco K, Candy K, no recuerdo cuál otra K. Ah, Dolce K, ese no comienza con K. Pero bueno, entonces, si ustedes los ven, o al menos cuando mis amigos lo vieron, fue como de, este rosa es igual a este rosa. Solo cambia un poquito porque está más oscuro que el otro. Bueno, exactamente así pasa con los tapices de Jabo. Son rosas, pero se ven exactamente igual que los demás. Por ejemplo, miren esta rosa y miren esta rosa. ¿Eh? No hay diferencia, exactamente ninguna. Yo sé que soy mujer, debería de notarla. X, somos chavas. Ok, vale, ya tenemos el suelo. Y ahora vamos a ver la vista. ¿Qué vista le podemos dar? Uy, ¿qué fue ese sonidito tan precioso? Ahorita me estoy descargando de Steam. Me estoy descargando unas cositas. Porque ya me instalé Steam. Ando con todo. Vamos a regresar. Y vamos a regresar con los juegos desde cero. No sé si se acuerdan que estuve jugando Let's 4 Dead. Pero quiero regresar a jugar Let's 4 Dead. Creo que solamente jugué un nivel. Entonces vamos a regresar con la segunda parte de Let's 4 Dead. Quiero acabarme todo el juego. Para que no sea como, como que lo compré. Y un gasto innecesario, ¿no? De nunca más le volví a jugar. Eso nunca. Ok, ya tenemos lo básico. Vamos a instalarlo. Porque si no lo instalo... Oh, Dios. ¿Saben qué es lo que más me duele de los otros Jabos? Es que varios de ustedes me regalaron cositas tan preciosas. Me llenaron de regalos en la Navidad y en San Valentín. ¿Se acuerdan cuando hicimos el intercambio en San Valentín? Oh, por Dios. Toda mi casa estaba llena de regalos. Todo mi inventario estaba lleno de regalos. Y eso fue lo que más me dolió cuando cerraron Jabo. Literalmente lloré como por 10 minutos hasta que me di cuenta que no tenía sentido que llorara por algo así. Pero me dolió, mis amores. Fue lo que más me dolió. Pero bueno, ya tenemos aquí nuestro cuartito rosita. Vamos a ponerle ahora la cama, que es lo más importante. En una versión pasada, cuando hice mi casa en un hub pasado, estaba mi cuarto súper bellísimo. Pero a la mera hora, alguien me preguntó por ahí. Oye Iris, ¿pusiste de todo menos tu cama? Y era verdad. No había puesto cama. Puse de todo, amores. Hasta creo que un pato y una alberca. Pero no puse cama. Algo está mal en esto. Necesito esto. Definitivamente quiero esto. Necesitamos un osito, obviamente. Que cuarto no tiene osito. Aunque creo que estaba mejor en gris, ¿no? Digo, ya hay mucho rosa. Que sé, Iris. Ok, necesitamos unas rosas de estas. Oh, ya va a salir la bestia. He visto muchos, este... Muchos, muchos como... Ay, no me acuerdo cómo se llaman estas porquerías. Muchos... ¿Qué es esto? Uy, está lindo, ¿eh? A ver. Ah, no. He visto muchísimos, muchísimos... Como... Ay, este sí me gusta. Muchísimos collares que son como del frasquito de la flor. No sé, no sé cómo se llama. ¿Dónde está la rosa? Ah, mostradores. No, no se llaman mostradores. No sé, pero tiene un nombre raro que es donde está la flor esta del... Del... ¿Monstruo? Que me pasa. Se me van los nombres. Bueno, está... Vendo muchos collares ese tipo. La verdad, me encantaría tener uno. Pero están medios... Medios cariñositos. Y no es que sea una coda, pero... Duele gastar, mis amores. Duele gastar. Mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos a ver. Estaba en amor, ¿no? Entonces... ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Baila de máscaras? Creo que en baile de máscaras vamos a encontrar cosas preciosas. Pero son más como para jardín, ¿no? Sí, es como más para jardín. Ok, ¿qué sigue? Ah, bling. Bling. Probablemente el baño, pero no sé. Se me hace muy cruel aquí. Ah, y me gusta esta cama. Ok, va a ser esta cama para mí. Los sillones también. Ay, va a ser muy bling bling. Ah, bling 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 bling. A ver. ¿Qué diferencia hay entre este refri y este refri? Nada. Nada. No hay nada. Ok, pues vamos a poner un baño. X. Somos chavos. Vamos a poner este. Vamos a intentar esto también. Y pues... El inodoro. Ah, claro. Porque no sé si lo vayan a notar, pero... Mi baño va a estar al lado de mi cama. Obvio. Vamos a ver en boda. ¿Qué hay en boda? Nada que me sirva, creo. A ver. Caprizun. ¿Qué hay en Caprizun? No, tampoco me sirve nada aquí. Ciencia ficción. Tal vez en cine haya como una decoración. Un póster acá. Súper chilo. No hay en rosa. Oh my God. Recuerdo el cine gomita. Ay, me encantó el cine gomita. No recuerdo a quién le tocó hacer el cine gomita. Pero estaba tan precioso, mis amores. Bueno, si lo quieren ver, solamente regresen videos atrás y lo van a encontrar. A ver. Flower Power. Suena como muy... Como muy femenino, ¿saben? Como algo de rosa, pasión. Y cornetas. Espero que se escuche bien el audio. Porque aún no cambio de micrófono. Y tengo miedo de que se escuche mal. Ok, vamos a continuar. Quiero comprarme. Aprovechando que estamos hablando de micrófonos. Un micrófono que se llama Yeti. Creo que muchos lo deben de conocer porque es un micrófono muy utilizado en la comunidad de YouTube. Para hacer narraciones y todo eso. Pero al final de cuentas, comprar ese micrófono es una inversión. De verdad que me voy a escuchar como una señora de esas señoras que cuidan su dinero y que no quieren que nadie gaste. Bueno, la verdad es que sí. Últimamente me he convertido en esas señoras que no quieren que gasten. Igual yo. Los voy a regañar si los veo gastando. Pero el punto es que quiero comprarme eso. Pero es una inversión, gomitas. Y es una inversión un poquito cara. Y digamos que YouTube no te deja lo necesario para pagar un micrófono Yeti. YouTube no es de lo que vivo, por así decirlo. Entonces no puedo invertir en algo que no me va a generar algo para mí. Que sí, probablemente les va a mejorar a ustedes en su oído. Porque ya no los voy a dejar sordos con mi micrófono todo feo. Pero bueno. Ya lo estaríamos viendo porque sí la verdad como que... Lo pienso mucho. Últimamente lo he pensado mucho. Antes era exageradamente gastadora. Pero ahora como que le disminuí dos rayitas a mi gasto. Ya no gasto tanto. En serio, en serio. Ok, esto va a ser para mi baño. Ya me la vi. Ya me la vi. Ya está todo en mi mente. Ya está 100% planeado. O sea, ya está perfecto. Ok, con lo que tengo creo que va a ser más suficiente. Y después voy a revisar bien qué es lo nuevo que hay por acá. Entonces vamos a empezar a acomodar las cosas que tengo. ¡No puede faltar la mascota de la cansa! ¡Juanchito va a regresar! Aunque recuerden que tenemos a Chiquis. Que Chiquis es la mascota oficial, gomita. Pero nuestro cerdito, Juanchito, tiene que regresar. ¿O cómo se llamaba Juanchito, no? Es obvio. ¡No! ¡No hay cerditos! ¡Ay sí, aquí están! ¡Uf! Ya me hubieras espantado. ¿Cómo se llamaba nuestro cerdito? ¡Oh! Ser una muy mala madre si no me hace el nombre de mi cerdo. Ya me acordé cómo se llamaba nuestro cerdo. Coméntame acá abajo si te acuerdas cómo se llamaba nuestro cerdo. Y si no te acuerdas, eres una mala gomita. ¡Aléjate de mi Juanchito! Que diga de mi cerdito. ¡Ay! Les acabo de decir el nombre, creo. Ignoren, ignoren. Ok, va a ser rubio. Jabalí romántico. Miren, no sé por qué tiene tantos nombres este jabalí. Si es exactamente el mismo, solo porque cambió un poquito el color. Y ya. Miren, ahí está Rosita. ¡Jabalí diabólico! Eso fue. Es raro, no sé. Ok. El romántico. Creo que era rosa, ¿no? El jabalí pasado. Ya, vamos a ponerlo así. Se va a llamar Juanchito. Juanchito. Mi Juanchito ha regresado. Ahí está. Tenemos... Ay, no puedo. Juanchito. Ahí está. Vamos a comprarlo. Lo tenemos. Y vamos a comprar un perrito. Vamos a comprar una chiquis. A ver si lo tenemos. Chihuahua Celiano. ¿Cuál es el Chihuahua Celiano? Ese no es un Chihuahua Celiano. ¿De cuándo acá los Chihuahuas... No. Ay, Dios santo. Vean esto, por favor. Es exactamente el mismo perro. Alaska. Vean. Ahí está su Alaska. El dálmata. Allá está su dálmata. El... Husky. Exactamente lo mismo. Solo le cambiaron el color. Y las manchitas y ya. Es muy cruel. Yo creí que de verdad iba a tener aquí mi Chihuahua. Esto es una mentira. O tal vez, ya que le des de comer, se convierta en un Chihuahua. No lo sé. Pero bueno, vamos a tenerlo de todas maneras. Aquí está el Chihuahua, según. Y chiquis de qué color. Es como blanquita, ¿no? Blanca. Vamos a buscar otro, porque no me gusta cómo se bese. A ver... Alaska. No. Nos vamos a quedar solamente con nuestro baby. Ay, miren. El terrier sí está bonito. Es como una sábana. Ahí está. Vean el tier... El tierrer. Sí tiene la forma del perrito. Ay, también teníamos un pollito, ¿no? Pero no recuerdo cómo se llamaba el pollo. Melkir. Sí, vamos a ponerle Melkir. No, no era Melkir. Ok. Vamos a tener un cerdo y un pollo. Melkir. No, porque se va a enojar mejor, ¿no? Ok. Ahí está. Vamos a poner ahora... ¿Qué es esto? No sé para qué es. Vamos a poner primero nuestra mascota. Y Juanchito se pone... ¡Oh, sí! Vamos a agradecer a Juanchito. Oh, Juanchito. Es beauty. Ok, vamos a poner primero esto. Compré estas cosas para colocar en la sala. Para cambiarle el tapiz y que se vea más profesional. Más elegantoso. Ahí está. Y ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerlo acá. 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 Y este lo vamos a poner acá. Ok, ok. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a mover este de aquí. Porque debe de quedar más arriba. Algo así. Y... ¿Qué nos hace falta? Aquí en esta pared. Pero creo que no va a entrar. A menos que le haga así. Y... Así. Y... Pero se ve muy feo la pared. Por eso lo voy a recoger. Así que quede. Y vamos a colocar este. No creo que entre aquí, ¿o sí? Ah, sí. Sí se puede. Bueno. X. Somos chavos. Ok. Y esta lo voy a poner... Híjole, pero creo que va a tapar... No, ahí está. Perfecto. Se abre y es el ropero. Dije, se abre y es el ropero. Ahí está. Y vamos a colocar la cama. La cama va a ir aquí. Pero va a ir al revés. Entonces vamos a girarla. Ahí está. Y la vamos a mover para que quede pegada acá. Ahí está. Perfecto. Ahora. ¿Qué más vamos a poner? ¿Qué más vamos a poner? El baño. El baño va a ser de este lado. Por si alguien gusta venirse a una ducha. With me. Aquí. Y vamos a girarlo. Dije, vamos a girarlo. Juanchito, si te mueves de ahí, me ayudarías muchísimo. ¿Sabes, Juanchito? A ver. Ahí está. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y ahora. Pues el mero mero. Sí se puedo poner ahí. Ah, sí se pudo. Y esto. Que, pues, literalmente ya no entró. Pues, ni modo. Va a ser sin baño. Porque se va a haber medio sospechoso. Bueno, sí. Ese se lo voy a dejar. Me gusta como se ve ahí. Pero tú no. Tú te ves asqueroso. Ok. Vamos a poner este refri. El refri lo vamos a poner aquí. Vamos a poner esta pequeña sala. Blin, blin. La vamos a poner aquí también. Y la vamos a girar. Sniff, sniff. ¿Por qué dices mellow? ¿Mellow? ¿Mellow como gato? Si es mellow como gato, tienes un problemosito. Y esta silla la vamos a poner acá. Enfrente del sillón. Junto. Con. Ah, esto lo podemos poner como puerta, ¿saben? A ver. A ver si lo puedo girar. Si lo puedo girar, ya lo hicimos. A ver. Ay, creo que porque estoy topando aquí. Ok, ahí está. Girado. No, 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 no. No puedo girarlo. A ver. Ahí está. Ok, vamos a moverlo. ¿Y puedo ponerlo aquí? Sí. Vamos a usarlo. Yay, tenemos puerta. ¿Se puede pasar aquí aunque ni siquiera se abre esa parte? No, no se puede. Bueno, servirá para tenerlo ahí. Entonces el corazón de acá atrás lo vamos a quitar. Y vamos a poner el corazón aquí. No, aquí. Aquí. Y se puede romper. A ver. Ay, no. Vamos a ponerlo bonito. Ok. Ah, que sí, que sí, que sí. Vamos a poner la lámpara aquí. Para que le dé un lujoso resplandecer. Ay, qué bonito. Y vamos a poner esto de los pétalos aquí. ¿No se pudo poner? No. A ver. No, no se pudo poner. Ok, entonces lo vamos a poner aquí pegado a la cama. Tampoco se pudo poner. No me digas eso. No. Bueno, entonces ¿dónde puedo ponerlo? ¿Al pie de la cama? Tengo que... Ay, tiene que tener un buen espacio. Vean eso. Va a ser para chanchito. Ay, qué bonito. No, acá está en la puerta. Aquí. Perfecto. No, en la puerta. A ver, aquí. No. Mira, ponte donde quieras, porquería. Ya no te quiero. No, ta, 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 ta. Ok, aquí. Perfecto. Y ahora tenemos otro sillón. Creo que es innecesario ese sillón. Ok, vamos a mover este. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Nuestro osito Teddy. Que sigo insistiendo que sea más bonito este gris. Vamos a ver si se queda aquí en el baño. Perfecto. En el baño. Esto que es para mi perro, ¿no? Para mi cerdo que diga. A ver, cerdito. Juega con él. La verdad no sé qué es esto. A ver. No, la verdad no sé qué es eso. Pero bueno, amores. Miren, ya tenemos parte de nuestra casa. Creo que voy a cambiar este sillón por uno de estos también. Déjame ver en la tienda. Ya no me acuerdo dónde lo compré. ¿Para qué es este tinte de aquí? Tintes. ¿Para qué sirve el tinte? A ver. Nuevo color para tu piel. Para tu fiel compañero. Solo puede ser usado una vez en tu caballo. Ah, en tu caballo. ¿Y esto para qué es? No, todos estos son para caballos. Así que no me sirve. Yo tengo un cerdito. Un cerdito muy adorable. Y te quiero mucho, Juanchito. Welcome to the baby's beach. No sé cómo se dice. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿De dónde saqué esto? A ver. Creo que era algo como fashion. Ajá. Algo era como fashion. Fashion. Blin, blin. Ah, blin, blin. Blin, blin y Valentín. No, era el otro blin, blin. Este blin, blin. Ok, aquí está. Entonces vamos a comprarlo. Ahí está. Y este lo vamos a regresar. Y este lo vamos a terminar moviendo. Más para allá. Ah, tal vez aquí al lado. Ahí está. ¿Y qué viene el blin, blin 2? ¿Qué es esto? Oh, esto es del baño. Ay, yo hubiera sido... Por primera vez necesito un espacio más grande. ¿Ustedes saben qué? Es que cuando me pido los espacios más grandes, siempre. Siempre me sobra mucho lugar y nunca termino la decoración. Por eso esta vez me dije, no. No, te vas a agarrar uno pequeño y lo vas a terminar bien. Nada de tonterías. Y pues miren lo que pasó ahora. ¿Qué es esto? Oh, se ve lindo. Demasiado grande, pero se ve lindo. Ok, ¿qué vamos a agarrar? Necesitamos un jardín, una casa para Juanchito. A ver si para el pasado hacemos una casa para Juanchito. ¿Saben también qué es lo que extraño? No sé si se recuerdan que hicimos la playa gomita. Oh, fue el mejor directo de la vida. La playa gomita. A ver, aquí tenemos los accesorios para Juanchito. Sí, era una pelota para Juanchito. No, no quiero ir al evento ese. Ok, croquetas no come Juanchito, pero necesitamos una... Una godi... Creí que decía godines. A ver, necesitamos una camita para Juanchito, que va a ser esta. Vamos a comprarla. Necesitamos manzanas para Juanchito. Estas. Y necesitamos... ¿Qué comen los cerdos? ¡Ay, qué bonito! Este va a ser su peluche de Juanchito. Esto. Ahí está. ¿Y esto qué es? ¿Control de televisiones? No. No le voy a comprar un control de televisión a mi Juanchito. ¿Juanchito está bebiendo agua o qué está haciendo ahí? Aquí va a ser tu cama, Juanchito. ¿Vas a dormir sobre estos pétalos de rosa para que veas que te quiero? ¡Ay, miren Juanchito, sí sabe! ¡Es hermoso! Mi perro se me acaba viendo como de... ¿Me estás cambiando por un cerdo inanimado? Me recuerda mucho al meme de estúpida. Mis sentimientos. Mi Juanchito. Algo así. Ok, entonces vamos a girar esto. No lo puedo girar más. Es todo lo que da. Qué injusto. Qué injusto, de verdad. Es todo lo que da. No era lo que yo tenía planeado, mis amores. Pero bueno, servirá. X. X, X, X. Y ahora vamos a poner las manzanas de Juanchito. Aquí. ¿Saben qué? Me gustan estas rosas, pero me marean. Vamos a quitarle los pétalos. Ay, así que caigan menos. Perfecto. Y listo. Este espacio pequeño de aquí va a ser de Juanchito. Y todo lo demás ya está en mi habitación principal. Si encuentran otra cosa bonita, así como rosa, medio fresón. Me lo hacen llegar, por favor, o me dicen dónde está. Porque la verdad me gusta. Me gusta cómo está esto. Me gusta, me gusta. Aquí ya he cambiado una color rosa. Vamos a cambiar uno que otro. Como por ejemplo el de acá. A rosa. Ups, me equivoqué. Rosa. Ahí está. Perfecto. Entonces, mis amores. Hasta aquí vamos a dejar este video de Jabo. Y nos vemos en otro video. Para el próximo video vamos a ir a buscar qué encontramos por ahí en Jabo. Qué salas son las más populares. Vamos a andar revisando a ver si encontramos novio en Jabo. ¿Recuerdan esa sección? Todo mundo me rechaza en Jabo. Gracias. Como si en la vida real fuera tan fácil. Obviamente. Entonces, vamos a ir a conquistar a Jabo en un próximo capítulo. Adiós. Sexys. Lávensele, cuídenselo. Goodbye.